... Le damos la bienvenida pues a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Ismael El Reyes, director general de la campaña presidencial de Ramfis Domínguez Trujillo y además presidente del partido demócrata institucional, el PDE. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, me siento muy contento de estar entre familia, entre amigos en la mañana de hoy para ver si podemos hacer una buena síntesis. Claro. Bien, doctor, bienvenido a nuestro programa y hay que decir también que cuando hablamos, hablábamos en la pausa de encuestas y todo eso, yo no sé muy bien cómo están los números, pero la misma candidatura, y eso es algo que se puede afirmar, en una combinación de la integración de ustedes, de usted y de su partido, a la campaña de Ramfis Domínguez Trujillo, la candidatura, esa sí fue un cambio radical. El cambio que hizo Ramfis del momento en que salió hasta ya cuando se consolida, que se sabe que está acompañado de usted y el sistema de todo esto, ha modificado mucho los números, ahí sí hay cambios significativos, ¿verdad? Bueno, Michelle, nosotros queremos agradecer el favor que nos hacen las encuestas que están apareciendo. Comenzaron dando las Ramfis el 5%, después el 7%, y ahora esta de hoy, la Valgaza se llama, le da a Ramfis el 10%, le agradecemos que por lo menos nos tiene en ascenso. Ahora bien, los números que nosotros manejamos son completamente diferentes. Y si en este programa hay disponibles líneas telefónicas, y a ustedes les parece bien un poco más adelante, podemos abrir la línea telefónica para que el pueblo dominicano se exprese libremente. Y así podemos comprobar cuál es el real nivel de simpatías que tiene Ramfis hoy, el nivel de intención de voto que tiene Ramfis hoy, que les puedo asegurar a ustedes que pasa del 67%, de acuerdo a los estudios que nosotros tenemos a mano hoy. Doctor, cuando usted habla, porque nosotros sabemos las encuestas y que todo lo que se hace con ellas, pero cuando usted, aunque aquí no tenemos líneas telefónicas, el hecho de que usted se atreva a decir eso, significa que ustedes están muy seguros de lo que ustedes están diciendo. Pero es que... Mira, la Constitución de la República establece en su artículo 2 que el pueblo es el soberano. Definitivamente. Y si el pueblo es el soberano, el próximo presidente de la República Dominicana se llama Ramfis, Domínguez Trujillo. Independientemente de que eso a alguna gente le guste o de que a alguna gente eso no le guste. Porque es que el pueblo decidió sacar del poder al partido de la liquidación dominicana PLD. Porque es así que el pueblo interpreta al llamado partido de la liberación dominicana anterior. En este momento lo interpreta como un partido de liquidación nacional. Porque el nivel de desorden institucional que presenta hoy el Estado Dominicano, yo observaba mientras ustedes comentaban en la mañana el tema de la corrupción administrativa y el tema de la Odebrecht. Y decía Michelle específicamente que va a tomar 20 años de ilucidar este caso. Y yo le comentaba a mi hermano, un general Perciro, que estaba al lado mío, le decía, no va a durar 20 años porque en el 2020, cuando Ramfis tome el poder de la República Dominicana, vamos a hacer una profunda reforma al podrido sistema judicial que tenemos hoy en esta nación, compuesto por un ministerio público, por una fiscalía irresponsable que viola sus propias responsabilidades, que viola las leyes que la constituyen, dándole un manejo personalizado por interés político a los temas de crimen, de desfalco contra el patrimonio del pueblo dominicano. Un sistema de jueces corrompidos que compran la gente sentencias y ellos venden las sentencias en función de quién sea el mejor postor. Eso es lo que tenemos hoy en la República Dominicana. Frente al nivel del saqueo que representa la Odebrecht, ese es un expediente que en seis meses nosotros lo vamos a concluir porque todo el mundo sabe quiénes son los ladrones que les secuestraron miles de millones al pueblo dominicano a través de la Odebrecht. Un miembro del Comité Central y Político del PLD, Partido de la Liquidación Dominicana, muy conocido, hace un tiempo que dijo Felucho Jiménez que si se le hace una auditoría forense a todas las obras realizadas por Odebrecht en la República Dominicana cae preso medio Comité Político del PLD. Y eso lo sabe todo el mundo. Todas las obras hechas por Odebrecht en República Dominicana, al igual que pasó en otros países de América Latina como Colombia, como Costa Rica, han sido dos y tres veces sobrevaluadas en su precio real. Porque el PLD como partido político que despertó grandes expectativas en sentido positivo en el seno del pueblo dominicano está terminando en el estercolero de la historia, lamentablemente, por la forma como la cúpula de ese partido ha conducido el Estado Dominicano. Odebrecht le representa al país el saqueo más grande que jamás se haya hecho en contra del patrimonio del pueblo dominicano. Porque todo el mundo sabe que el costo de las dos plantas de la Odebrecht llave en manos, es decir, dejándola operando, ese costo apenas eran de 950 a mil millones de dólares. y se pagaron 2 mil 140 millones por esas plantas y la Odebrecht está exigiendo unos 87 millones más todavía. Y todo el mundo sabe quién encabezó esas negociaciones y todo el mundo sabe quién repartía las coimas en la República Dominicana. No acabamos de ver nosotros que Víctor Díaz Rúa secretario de finanzas del PLD al ser ahora encartado en el expediente de Odebrecht porque manejó 35 mil millones oiga bien la cifra eso da vértigo 35 mil millones de pesos en una cuenta acaba de revelar que ese dinero era del partido de la liberación dominicana. Y tú te preguntas un partido que hace 18 años pedía en las calles con jarrito monedas al pueblo dominicano para poder operar ¿de dónde diablos sacó 35 mil millones de pesos? Y eso hay que establecerlo porque eso de una u otra forma salió del patrimonio del pueblo dominicano. Doctor mire en realidad en su análisis es interesante mirándolo de la perspectiva de que tenemos en Latinoamérica muchos gobiernos corruptos y muchos países corruptos porque la gente tiene la corrupción dentro de ello. todo el mundo de una forma u otra quiere cogerse algo como decir así pero pero hay que buscar evidencia de todo y partimos de la base que dice usted de que la justicia no sirve y que cuando ustedes en alianza lleguen al poder van a transformar la justicia para garantizar que tengamos un país mejor no es fácil pero no es fácil llegar primero después no es fácil mantenerse y después hacer las transformaciones y vamos a ver el caso por ejemplo de López Obrador en México que tiene un discurso de hace muchos años contra la corrupción contra todo contra el imperio contra el establishment y vamos a ver ahora el discurso del candidato versus el discurso del presidente y las acciones para poder ver cómo se hacen las cosas pregunto a usted su partido usted tiene un partido que tiene muchos años en la actividad política usted ha visto cómo se ha movido la política tenemos dos partidos o tres que son los que han estado al frente de la cosa pública por años y que los partidos emergentes se han estado mirando observando oyéndose aliados para poder participar del estado también participar porque no es malo ir aliado con un partido para poder llegar al poder y también poner sus hombres sus mejores hombres al servicio de la nación y sus mujeres y sus mujeres correcto perdón ¿cómo usted piensa que con un partido emergente real efectivamente viendo toda esta parte que nos circunda usted puede romper esa tradición de los partidos o está tan deteriorado la crisis de partidos en que usted cree que en República Dominicana podrá llegar un emergente a ser presidente de la República? Mira el PDI es un partido con historia porque es un partido que se conforma en el año 1986 por mandato de mi maestro el doctor José Francisco Peña Gómez durante mucho tiempo fuimos parte de los partidos aliados al doctor Peña Gómez después de la muerte de Peña Gómez en el año 98 el partido ha corrido su propio destino en función del interés nacional que hemos ido observando los diferentes dirigentes del partido ahora bien de lo que se trata para las elecciones del año 2020 no es de las cifras que pueda representar en el pasado inmediato un partido político no se trata de las siglas que pueda tener un partido político ni de los colores que pueda tener un partido político se trata de que hay un pueblo dominicano que ha dicho que la partidocracia gobernante de la República Dominicana que ha manejado el país durante los últimos 20 años que fueron dos partidos el doctor Balaguer agarra de las manos al PLD que era un partido pequeño en su momento en el año 94 95 96 el PLD era un partido de 340 mil votos y el doctor Balaguer lo agarró y lo llevó al poder convirtiendo muchachos que andaban en chancletas y con los zapatos rotos en los dueños del poder hoy exhiben una fortuna que no pueden explicar en un tribunal penal serio de la República Dominicana como los que vamos a constituir a partir del año 2020 cuando Ranfis sea presidente de la República Dominicana y ellos han gobernado y fueron un partido pequeño en su momento lo que quiere decir que importa mucho la figura que estamos presentando en este momento que es la de Ranfis Domínguez Trujillo cuya representación la ha asumido en su candidatura presidencial el PDI por una razón muy sencilla es el pueblo dominicano de la diáspora en los Estados Unidos de la diáspora en Europa de la diáspora en América Latina y el pueblo dominicano de cada provincia de la República quien dice que Ranfis es el próximo presidente de la República Dominicana y porque el pueblo está apoyando de esa manera a Ranfis Domínguez Trujillo en primer lugar porque Ranfis representa lo que le llaman los especialistas norteamericanos un outsider de la política nacional es decir alguien quien recientemente llega al país en el año 2002 y en los 15 años que lleva en la República Dominicana viviendo no se comprometió con ningún partido tradicional no tiene participación en decisiones políticas y por vía de consecuencia no se le suma todo lo negativo que tiene hoy la partidocracia dominicana se encuentra con nosotros el PDI un partido que ha estado siempre en la escena política dominicana presentando sus criterios y sus puntos de vista un partido con buena imagen en el seno del pueblo y esa unidad ha dado como resultado la explosión de entusiasmo que tenemos hoy en la sociedad dominicana yo quisiera que un poco más adelante Ángel pudieran ponernos algunas imágenes que tenemos vamos a ver para que ustedes vean lo que está ocurriendo a nivel del seno del pueblo dominicano pero mire doctor yo usted lo pregunté a Ramfis ahí y también a Percival mira las imágenes lo he preguntado a Ramfis y también a Percival existen algunos handicap o desventajas en buen español sobre lo cual Ramfis y el PDI tienen que quitar esas barreras y lo voy a preguntar a usted como político de experiencia para que me diga efectivamente si existen esos handicaps o si son simplemente voces que suenan por ejemplo el estigma que tiene la familia Trujillo como nombre por lo que hizo su abuelo sin él tener ninguna razón ni ninguna culpa perdón ninguna culpa como quiera es pesa todavía pesa el trujillismo todavía la gente lo recuerda como algo muy amargo algo que aunque daba seguridad a la gente en el momento pero fue el costo social muy fuerte para mucha gente los que no nos pasó nada como familia también sufrimos lo que a los otros les pasó esa es la primera y la segunda es que todavía no está claro si él tiene la posibilidad de ser candidato porque existen algunas limitaciones constitucionales que están en veremos de que se pueda decir sí o no de que las altas instancias determinen o un tribunal de que él no tenga impedimento constitucional para ser candidato a la república para la presidencia de la república terrero mira voy a aprovechar este programa que lo ve tanta gente que piensa para decirte lo siguiente la dictadura de Trujillo correspondió correspondió a una época a un estallo del desarrollo no solamente de américa latina sino del mundo oh y es que cuando Trujillo fue dictador en república dominicana había dictadura nada más en república dominicana así es no era toda américa latina estaba sembrada de dictadores no era exclusivo de nosotros no era exclusivo en Cuba quien estaba Fulgencio Batista en Haití quien estaba Duvalier en Nicaragua quien estaba Somoza en España quien estaba Franco en Argentina quien estaba Perón Domingo Perón en Italia quien estaba Mussolini en Alemania quien estaba Hitler que pasa nuestros enemigos quieren confundir al pueblo dominicano la dictadura de Trujillo repito fue algo propio del estadio de desarrollo de la sociedad mundial más que la nacional y eso pasó eso nada tiene que ver con el presente que tiene la república dominicana ahora te voy a decir lo siguiente de quien era hijo Francisco Alberto Camaño de Ño el gran héroe nacional de un general también Camaño un general de que de que gobierno bueno también de Trujillo de la dictadura de Trujillo sin embargo Camaño hoy es una gloria de la república dominicana ¿por qué? porque la vida de Camaño dijo Francisco Alberto no tenía nada que ver con la de su padre y así hay miles de ejemplos tú me vas a decir a mí que tú no te vas a casar con Juanita porque te informaste de que su abuela ejerció la profesión más antigua del mundo la va a castigar por eso tiene algo que ver con eso mira Ranfis es hijo de una hija del dictador Rafael Leonidas Trujillo y no será también doctor que hay muchos dominicanos que viendo ese estado que usted dice de cansancio de saturación están tomando ese apellido Trujillo también como la mano dura de ese régimen y eso le está sumando mucho voto a él en este momento si pero lo que quiero decirte Michelle es que la presencia de Ranfis en la república dominicana hay que definirla como lo que es Ranfis es un muchacho que nace nueve años después de decapitada la dictadura de Trujillo que la violencia de la ley 5880 ejercida contra sus padres les obliga a marcharse de la república dominicana tuvieron que estar divagando por Francia por España finalmente requilaron allá en la ciudad de Nueva York y finalmente terminaron en el estado de la Florida porque la ley 5880 lo saca la república dominicana una ley del año 1962 dictada por un gobierno de facto que fue el consejo de estado por tanto una ley caduca sin fundamento de justicia como es posible ese es el mismo argumento que se utilizaría para para defender la candidatura la inscripción de la candidatura si no fuera aceptado es parte de un todo tenemos todos los elementos de nuestras manos para demostrar la legalidad de la presencia de Ranfi como candidato presidencial del PDI en la república dominicana o sea él no nació aquí no porque no quiso sino porque no pudo la violencia ejercida contra su madre la obligó porque cuando la mamá salió embarazada ese muchacho a los nueve meses iba a nacer en cualquier parte del mundo donde ella estuviera por obligación porque estaba impedida de la república dominicana lo obligaron a no nacer aquí óyeme cuando cuando fue ahorcado Mussolini en Italia los apellidos Mussolini fueron obligados a salir de Italia o cuando la cayó Perón allá en Argentina la familia Perón tuvo que irse o cuando murió Franco en España la familia de Franco tuvo que irse o cuando terminó la segunda guerra mundial la familia de Hitler tuvo que irse de Alemania la familia de Batista la caída de Batista en el 59 tuvo que irse de Cuba la de Rojo Espinilla en Colombia tuvo que irse de Colombia óyeme el derecho nacional el derecho el derecho nacional en beneficio de quien nace en un territorio determinado eso es inviolable y lo que establece el código penal de la república dominicana y el código de procedimiento penal de la república dominicana es que si alguien viola alguna ley si alguien delinque tiene que ser sometido a la justicia para ser juzgado no extrañarlo del país porque está ejerciendo una violencia propia de una dictadura que es lo que tenemos que evitar que ocurra en la república dominicana y ese elemento de violencia ha permanecido como un delito continuo del estado dominicano en contra de esta familia que en el caso de Ranfis detesta todo lo malo que se hizo en la dictadura de su abuelo porque al ser formado en los Estados Unidos es un demócrata a carta cabal esa es su experiencia de ahí bebió para nutrirse intelectualmente y por eso Ranfis es un demócrata que desecha todo tipo de dictadura y que está señalando precisamente que esta dictadura disfrazada que tiene hoy el partido de la liquidación dominicana PLD hay que sacarla del poder mire todos nos enfocamos siempre en la candidatura presidencial por el momento y por el candidato a la presidencia es fundamental para que el partido para que un partido saque muchos votos en todas las estructuras nacionales quiero en este momento que usted me hable de la opinión del PDI en cuanto a lo que parece ser una posición medio consensuada en el tema de la definición de la ley de partidos en la parte que tiene que ver con las primarias de los partidos si esto afectaría al PDI si está de acuerdo con que va a hacer el PDI con su estructura porque esas primarias no son solo para el presidente son para las estructuras nacionales y hay discusión todavía que se habla si todos los partidos no entrarían con las modalidades y que opina sobre todo de que sea manejada por la junta central electoral simultáneas y que cada partido tome la decisión del tipo de padrón a utilizar o sea si sería abierta o cerrada mira yo te quiero decir lo siguiente el PLD en su cúpula dirigencial vuelvo y reitero el PLD en su cúpula dirigencial es un partido podrido partido de desecho que no solamente ha dañado la institucionalidad democrática de la República Dominicana que no solamente ha dañado la vida de más del 90% del pueblo dominicano sino que es un partido que ha hipotecado la independencia de la República Dominicana llevándonos a un nivel de endeudamiento externo para robarse los recursos con los que han endeudado el país en más de un 40% de acuerdo a las informaciones que poseemos nosotros y ese partido tiene que salir del poder es responsabilidad absoluta de ese partido traidor y falso repito es de su responsabilidad absoluta la no aprobación de la ley de partidos políticos en la República Dominicana ¿tú sabes por qué? ¿porque ellos son los dueños del Senado de la República? en el proceso pasado el presidente Danilo Medina dijo yo quiero tener mi Congreso o es falso lo que estoy diciendo entonces él tiene su Congreso él tiene 32 senadores de 32 senadores domina por completo la Cámara Alta del Congreso Nacional hay alguno de oposición ¿quién? o tenemos el PRM tiene dos o Baliza y y el de el de Seibo son diputados no senadores no senadores y también José Jacín el partido reformista a nivel del Senado de la República Dominicana tienen 29 a nivel del Senado de la República Dominicana la actuación que está habiendo es consensuada de 32 a favor de las medidas entonces vamos a decir las cosas como son con el respeto que me puedan merecer a nivel personal estas figuras del país así actúan porque la magia del PLD ha sido tal que es capaz de comprarlo casi todo en la República Dominicana dije casi todo ahora bien en el en la cámara baja o la cámara de diputados del Congreso Nacional ahí es un poco distinta la situación porque el presidente tendría que comprar ahí a más de 30 diputados para poder determinar ciertas actuaciones pero para la ley de partidos políticos no necesaria la mayoría especial sino la mayoría simple no es una ley orgánica no en el caso de la ley que corresponde a los partidos políticos el tema de los partidos de los partidos para reglamentar la vida de los partidos es una ley simple que no ha pasado porque entre el presidente Medina y el presidente Fernández según se comenta hay un conflicto interno los danilistas dicen que una primaria abierta es decir que todo el que quiera vaya a votar sería en beneficio del candidato del PLD beneficiaría al presidente Medina y otros que dicen que si es cerrada el presidente Fernández internamente derrotaría al presidente Medina entonces un conflicto personal de los dos líderes de ese partido caducó que es el PLD partido que ha frustrado al pueblo dominicano ese conflicto se le echa encima a todos los partidos políticos de la república dominicana y eso afecta la vida de la sociedad dominicana ahora bien con primarias abiertas con primarias cerradas al PLD y al presidente Medina que hagan lo que quieran hacer porque van a estar derrotados de una u otra forma en esta nación porque es un pueblo que se ha cansado del abuso a que ha sido sometido por parte del PLD y ese pueblo dice que es para afuera que van y que Ranfi será el próximo presidente de la república dominicana ahora bien la noción de orden ustedes van a llevar gente al congreso van a postular candidatos a la senaduría a la cámara de diputados alcaldía nacional y todo como PDI la noción Michelle de orden de disciplina de la que tú hablabas claro que Ranfis representa eso y por eso en parte es la observación que Ranfis tiene por parte del pueblo dominicano pidiéndolo ahora bien Ranfis será presidente presidente de la república pero amable Aristi Castro sale de la escena política de Higüey derrotado por el PDI yo quisiera ponerte las imágenes de lo que pasó ayer tarde vamos a verla podemos ir comentando ayer tarde en Higüey aquí estamos en la circunstición eso es en el distrito nacional en la circunstición 3 fíjate como la gente recibe con entusiasmo el próximo presidente de la república Ránfis Dominguez Trujillo en las caminatas que iniciamos hace 5 meses apenas barrio por barrio en el distrito nacional y en la provincia de Santo Domingo yo ni le voy a preguntar ahí está Santiago de los Caballeros oye bien esto es que quiten la mosca perdón ya 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 muy bien esto es en Santiago de los Caballeros los movimientos políticos que apoyan a Ránfis porque en el frente nacionalista opositor hay más de 150 movimientos independientes aquí tiene tú a Santo Domingo Norte nosotros caminando junto con el candidato y el pueblo expresando ya llegó el hombre que va a arreglar la situación y el que va a trancar a los corruptos que se han robado el dinero del pueblo dominicano y ahí Ránfis comparte con la gente la gente le da su parecer le manifiesta su entusiasmo y le dice Ránfis y mira quien está ahí el jefe de campaña también hay que darles un poquito el jefe de campaña ¿verdad que sí? sí entonces ahí nosotros estamos llevando a cabo un programa político trazado de forma inteligente nuestros asesores internacionales y los nacionales hemos estado trabajando en equipo aquí estamos nosotros en el aeropuerto de Nueva York en una de las visitas que hacemos a ese estado y desde ahí nos proyectamos para Nueva Jersey para Pennsylvania Connecticut Rhode Island y Massachusetts utilizamos a Nueva York como centro donde no tiene nada que buscar el PLD ni la partidocracia vieja rancia que tenemos en el país el poder es de nosotros el poder es del pueblo dominicano y el próximo presidente de la nación lo va a hacer Ránfis era posible algo que evita en esta actividad que Dios se da al primer lugar el señor dice el hombre que va a devolver la restauración a la República de Nueva York en España en Francia en Portugal también en Suiza en Alemania no tienen nada que buscar la partidocracia son de Ránfis Dominguez Trujillo y del PD y los votos en esas diferentes ciudades del mundo aquí estamos en Manhattan marchando nosotros y diciendo a los pueblos dominicanos que llegó la redención de la nación dominicana yo ni le voy a preguntar si ustedes están de acuerdo con el proselitismo desde ahora bueno pero es que el proselitismo hay que hacerlo para poder ganar y podemos platicar sobre el tema de las juntas y te parece bien no consideran ustedes que es un poquito temprano pero mira es que un candidato nuevo es que es que presentar a Ránfis ese fue ayer tarde en Higüey en la provincia de la Altagracia ahí están los altagracianos recibiendo con entusiasmo con cariño con afectos a Ránfis Dominguez Trujillo doctor reafirmando que terminó el reinado del pobre amable que fue lo que le pasó a usted de la verdad en Higüey que ahí me dicen que hasta usted realmente fuera de la política que hasta ustedes se asustaron tanta gente bueno déjame decirte que no nos asustamos pero si debo decirte que llegamos aquí a Santo Domingo muy contentos está la compañera Scarlett ahí están los diferentes dirigentes porque esta reunión ya interna bajo techo es solo con dirigentes del partido en Higüey que dominan comités barriales comités de distritos municipales y comités municipales y ahí reafirmamos nosotros la derrota del caciquismo que había en Higüey como lo vamos a hacer en cada provincia de la República Dominicana porque Ranfi será presidente de la República a partir del año 2020 pero vamos a renovar por completo el Congreso Nacional con senadores y diputados del PDI y de las fuerzas aliadas en el frente nacionalista opositor vamos a cambiar a los ayuntamientos también más del 70% de los ayuntamientos del país serán ayuntamientos del PDI y de las fuerzas aliadas a partir del año 2020 mire yo le voy a decir algo hay gente que no no soporta las cosas entonces alguien me dice a mí que ustedes son también culpables que Ranfi Trujillo esté en los medios pero cuál es el problema o sea yo creo particularmente que Ranfis es un buen profesional desde el punto de vista personal se ha educado se preparó habla muy bien conecta bien habla cinco idiomas Ranfis correcto cinco idiomas yo nada más hablo dos y medio yo no sé cuánto hablan ustedes pero además de eso es un profesional que en los Estados Unidos sacó méritos tanto en la high school como en la universidad y está preparado para gobernar la República Dominicana o sea realmente eso vemos está preparado y además tiene un team político a su lado que lo está ayudando a construirse para llegar al poder y tenemos pactado Michelle con científicos y profesionales dominicanos que están en los Estados Unidos y en Europa su retorno para ocupar posiciones públicas en el tren gubernamental para descentar la acción de gobierno en la República Dominicana es algo distinto que va a ocurrir vamos a inaugurar realmente nosotros la quinta República Dominicana para crear prosperidad bienestar y felicidad en beneficio del pueblo dominicano eliminando el desempleo la lacra definitiva del analfabetismo de la pobreza y de la miseria es ese con el compromiso que Ranfis Domínguez Trujillo y nosotros estamos llevando esta campaña en beneficio del pueblo dominicano y un pueblo que te digo que está respondiendo a masas cuando tú haces una encuesta abierta y democrática terrero vas a encontrar que de cada 10 llamadas 7 y 8 personas confirman que votarán por Ranfis en el año 2020 quien podrá detener la avalancha del entusiasmo del pueblo dominicano absolutamente nadie el candidato Ranfis Domínguez Trujillo nos dijo aquí que hablamos de la inversión que ya habían hecho en los primeros 50 millones de dólares que había buscado para la campaña pero dijo que tenía un reto de conseguir otros 50 porque para poder ser presidente le decía usted cree que van a aparecer esos recursos es que en el gobierno perdón es que en el programa de tu papá que para mí es un gran amigo una gran figura y un gran comunicador Ranfis señaló que el presupuesto que el equipo de campaña ha elaborado para enfrentar al PLD tenemos 50 millones de dólares pero lo dijo aquí también él vino a gente y lo dijo aquí también pero 50 millones de dólares lo está aportando el pueblo dominicano y algunos amigos internacionales se habla de que la comunidad judía está apoyando en los Estados Unidos pero en masas en masas la comunidad judía ahora bien esos 50 millones no nos alcanzan ese es el primer tramo proyectamos que para la etapa final necesitamos otros 45 o 50 millones de dólares y estamos tras ellos también para amarrarlo porque es que el PLD le vamos a responder golpe por golpe la escena dominicana porque el compromiso de nosotros es sacar al PLD por esa cúpula que ha traicionado al pueblo dominicano y a la capa intermedia y a la base de su propio partido la vamos a sacar por la puerta de enfrente del palacio nacional y a los corruptos del PLD lo vamos a trancar en las cárceles del país para que sepan que haber abusado de este pueblo le va a costar muy caro una inversión perdón una inversión de 100 millones de dólares en una campaña va a buscar resarcirse y eso no es peligroso la ventaja que tenemos nosotros es que los aportes que están viniendo son aportes sin compromiso con la maldad y con el daño es gente que dice que esta nación bendecida por Dios no merece ser castigada por un grupo de ladrones e indolentes que se están tragando la república dominicana que le hemos permitido que se trague en el pasado del país y parte del presente pero que no le vamos a permitir que se trague en el futuro de la república dominicana el compromiso aquí que tenemos nosotros con Ranfis Tomínguez Trujillo a la cabeza es un compromiso para modernizar la república dominicana transformar la sociedad retornar al campo a sembrar la tierra para hacer que de nuevo el 40% del PIB sea producido en la república dominicana y en sus tierras y no como ocurre ahora que un par de funcionarios del gobierno desde Palacio Nacional importan ajo importan cebolla sin importarle que están quebrando al sector productivo nacional del campo dominicano los campos de Ocoa los campos de Constanza los campos de Jarabacoa están gimiendo por la crisis que hay en la producción porque esta gente prefiere importar para enriquecerse aunque destruyan al sector productivo de la república dominicana doctor como ustedes están planteando finalmente de mi parte planteando una revolución política diríamos así cambios estructurales me imagino que en este tramo una revolución sin sangre no no claro claro que sí claro que sí claro que sí pero en este tramo me imagino que también serán los primeros en transparentar esa acción política de la captación de fondos porque 50 millones de dólares y si van a ser 100 millones de dólares de poco a poco como te dice de ciudadanos dominicanos comprometidos con la causa es mucha gente que hay que buscar o sea hay que transparentar y ver si quizá hay aporte que no tiene ningún la primera regla que Ranfri ha establecido es que todo aporte desde 5 pesos dólares que estamos recibiendo en Estados Unidos por parte de la diáspora de los Estados Unidos hasta los aportes empresariales se está haciendo un listado con los nombres de donde proviene y lo van a transparentar porque vamos a cumplir con la ley la ley de Lavado diciéndole a la Junta Central y la ley de Lavado también y diciéndole al Impuesto Interno de donde salieron los fondos de la campaña de Ranfri no como el PLD no como el PLD que tú sabes que aquí le trajeron a un candidato a Quirino en un momento determinado eso no va a pasar con la campaña de Ranfri Dominguez Trujillo si Dios quiere mire finalmente vemos en todas estas imágenes que usted nos pasó ahí vemos mucho el uso de la bandera dominicana es una creación de ustedes como manejando su campaña de motivar fuera que vemos los colores del PDI y alguna cosa pero se usa mucho la bandera dominicana porque es parte también de la estrategia de ustedes porque es que cuando decimos partido de la liquidación dominicana es que han liquidado aquí hasta los símbolos patrio aquí ya no se canta el himno nacional en las escuelas la historia real del país la han sacado de las aulas las actuales autoridades del PLD lamentablemente el presidente Medina ha sido tan irresponsable que ha permitido la haitianización de la república dominicana sin ningún tipo de control y como ha dicho Ranfri Dominguez Trujillo en esta nación cabe una sola bandera la bandera dominicana por eso en la campaña de Ranfri Dominguez Trujillo prima el lienzo tricolor la enseña tricolor para decirle a esta nación que a partir del año 2020 el orgullo dominicano va a renacer otra vez de nuevo vamos a llevar a cada municipio de la república dominicana nuevamente la banda de música para alegrar al pueblo las escuelas para que los jóvenes puedan estudiar música arte y en cada municipio de la nación habrán agroindustrias y al mismo tiempo escuela de formación técnica el ITEVIS va a ser bajado del 18 al 10% vamos a eliminar el cobro de ITEVIS en las aduanas que es un abuso del gobierno del PLD que está quebrando al sector productivo nacional vamos a trabajar para reducir las tasas de interés para financiar adecuadamente al sector productivo de la república dominicana vamos a eliminar el anticipo criminal en contra de los comerciantes y empresarios de la república dominicana que les impide desarrollar a sus empresas vamos a bajar el impuesto sobre la renta que hoy explota y expolia al trabajador dominicano porque la prosperidad solamente tú puedes crearla cuando tú creas ilusión cuando impulsas al desarrollo a una menor tasa impositiva mayor colección de recursos por parte del estado porque la gente lo transparenta en forma definitiva ¿cómo es posible que el sector productivo de la república dominicana tenga que pagar 37.5% de impuestos en las aduanas a materias primas que tiene que importar para producir en esta nación eso no hay quien lo resista cuando el equivalente en naciones de menos desarrollo que el país como Guatemala y otros más no llega al 7% entonces esta nación la vamos a cambiar y Ranfis como presidente de la república dominicana impulsará la quinta república dominicana con estadios de prosperidad en beneficio de toda la nación dominicana le damos las gracias pues al doctor Ismael Reyes director general de la campaña presidencial de Ranfis Domínguez Trujillo y además presidente del partido demócrata institucional que nos acompañó el día de hoy en la doctor gracias me siento privilegiado muchas gracias con ustedes un abrazo doctor un abrazo gracias hacemos una pausa venimos inmediatamente porque va a comenzar nuestro segmento de quiero ser tu representante en síntesis